En la luna ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Y créame ¿No andaba buscando? Puchica, yo dije ojalá y llegue porque hablábamos casi más de un año todas las noches De todo un poco, la verdad De todo un poco, sí Pues sí, pero a mí lo que más me interesó Eso sí, todo va a decir Pero no es mentira lo que me dio No, ¿y cómo va a creer? Yo le voy a andar mintiendo Pues sí, nos vamos a acompañar Hoy sí me hizo el hombre más feliz del mundo Ah, ¿de verdad? ¿No tiene miedo? No, yo le digo nomás, pregúntame No, no tengo miedo, claro que no ¿Por qué? No, tranquilo Todo bien pues, la verdad me siento a mí Los ponemos al 100 100 más jóvenes Es cierto No, y todo para mí Pues esto igual, feliz Espero que todo esto salga bien Eso sí Es decir No vamos a, ¿cómo le puedo decir? Ahorita acompañarnos Sin decirle a mi tío Tenemos miedo Porque, ¿cómo va a creer? Él me ha brindado lo que es el apoyo Me dio donde dormir Y no puedo, digamos, dejar de estar llegando Correcto, tenemos que decirle Sí Para que la gente pueda No, pues claro O sea, se va a hacer todo con sentimiento Correcto Y lo vamos a hacer tan bonito Vamos allá, vamos a ir acá Estaba valiente Lo que sí, medio menos cosita Es que hay reaccionación con su padre Pero de ahí por lo demás Todo está bien Por lo demás, todo está bien Sí, todo está bien Eso me ha perdido mal De verdad Ya, ya Ahorita, ya Vamos Vamos Pero eso sí Tienes que Al igual que Vamos 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 ¿Cómo es eso? Es un día de inteligencia ¿Por qué? Pues ¿Por qué? Sí Y yo voy a ser inteligente Bien Es que inteligencia No, mentira Ya, no Me voy a salir con otras cosas, oiga No, no ¿Cómo va a creer? Tampoco Pues sí Solo una voy a tener Sí Muy bien ¿Qué le acueres? Sí Sal Buenas, buenas Con permiso, me voy a conocer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Mencho! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me creas la madre? Hola, Juancito Hola, Juancito Hola, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Paseando? No exactamente Paseando ¿No es cierto? Queríamos hablar con ustedes Pero más Más como ustedes Pero quitamos los tres que es lo mismo Es como la misma persona Sí Las mismas personas Ellas son las mismas personas Sí Mira, ¿qué es lo que les trae? En cuanto nervioso se me pone El pantaloncito Es que anda alegre ¿Ya van a saber por qué? Bueno, voy a empezar yo ahorita Pues como ustedes vieron Nosotros ya venimos a pedir Bueno, yo ya vine a pedir permiso por ella Y pues las cosas las quiero hacer ¿Vieron? ¿Ahora? ¿Ahora? Siga Siga Bueno, los queremos ¿Qué rápido van ustedes? A ver, es que van precisos o no Es que van precisos No es que queramos así ¿No se habrán comido el mandado Y ya por el juego va inacelerarlo? Sí Son bromas Son bromas No Son bromas Son bromas Bueno, nosotros lo queremos acompañar Y así como le doy permiso por ella Pues yo creo que A ver está de acuerdo también Que nosotros lo acompañamos Prácticamente Bueno, este Yo si es la verdad Yo no me quejo De como hemos estado acá Pues gracias por haberme Cuidado donde quedarme Se lo agradezco mucho Mi corazón Ya sabe Y este Y el porqué de que yo me acompañe Acuérdese que es algo Que quieras estudiando tarde o temprano Pues tiene que pasar Tiene que haberse Vivo Entonces Entonces lo que yo vengo ahorita Es la verdad Darle la gracia Y que Ver que piensa Pues al respecto Y unos consejitos Pues así también Porque Yo sé que No es nada Fuera de lo común También lo que vamos a hacer Así que Por eso es que veníamos acá Y así No sé si le pongo A ti cuánto quiere decir Pues Me parece que Jenny Jenny es buena persona Pero Juancito Es buena persona Juancito no Como que si Debería hacer un consejo Pero si de veras Estás enamorada No puede hacer nada Porque Veniendo de Juan Con el tiempo Va a dar cuenta Ella como Buena persona No de nada Si ella es buena persona No Eso es lo que se llama De que Cualquiera puede dar cuenta Jenny Miren El noviazgo Todo es Así como De color de rosa Jenny Ya a veces Ella lo agarra A veces Uno se da cuenta Con quién se va Si Bueno Pero la verdad Yo me voy a acompañar con él No pues iba a ser usted Iba a ser usted Y créanme que No Solo que no me va a llevar otra Como me pasó a mí Oye Si escudía Juan Pero solo una va Si No Si No A veces Algunos son sinvergüences Otro aspecto No en Tienes que comentar Por alguna vez Yo no he hecho eso Comenzar de un punto Yo solo tengo Vaya Voy a comentar Y ahí me voy a quedar Ay Ojalá Venga Vaya Vaya Que lo que le posible Vaya 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 y dice que con el respeto a ella porque ella aquí ha venido y entonces yo le he querido, no le creo como sobrino, sino que como hija y entonces el respeto va a ser verdad, los tres aquí va, no solo conmigo porque un día meten en ella y dicen que Juan aquí quiere, o Juan es el otro o Juan dice que le falta algo en la cocina, no quiere comprar con las artimañas que tiene Juan, no creo que le falta nada si yo quisiera que no sea Marcia, no le va a faltar nada si, cuando seguimos, Juan sí trabaja, es el de México si, él es muy decente si, pero no es de todos los compañeros, porque dice que uno quiere trabajar porque hay que pensar también, yo soy trabajador me imagino que hay que tener bastantes cositas por ahí usted ya, Juan si, ya he pensado mucho en lo que es el paso que va a dar ya debe tener muchas cositas ahí guardadas bastante que se rebusca el bicho nosotros lo conocemos y está, vemos cuando la empecé a conocer a ella, me iban preparando y bajando si, en distancia, no se le notaba Juan yo le digo que usted ya tiene casa, ya tiene casa ya tiene casa, ya tiene casa vamos a ver como va a dar una peña es porque uno va viendo, va al futuro, vamos adelante no, pues yo sé, y sé que usted quiere el bien para mí para mí lo igual exactamente y la verdad le agradezco a todos, porque usted ha sido una buena persona conmigo y sigo siendo y también bien y hay muchos otros consejos de semana no porque usted se va a acompañar, ve a usted, se aleje yo solo, no venga a ver no, siempre vamos a estar al pendiente de ella sí, eso sí, eso como nosotros, como ella, la tía tenía de los acá sí, no, de eso no nosotros vamos a necesitar, tal vez un fin de semana o ajá, sí, por eso no se preocupa por Valayor, los días de semana, para trabajar sí usted se rebusca ahí, pues sí tiene razón, solo los fines de semana sí, los fines de semana es porque trabaja sí, trabajamos no, ya era sí ¿quién trabaja? no, en ANDA no me acuerdo en ANDA en ANDA trabaja usted ¿sí? ¿está trabajando gente? no, sí, Juanquito igual en ANDA porque yo trabaja en tuberías yo ando, trabajas en ANDA destapando tuberías cualquier cosa sí, por eso en ANDA en ANDA tiene agua en todo un poco, pero no está exactamente en todo tiene buen trabajo sí un poquito ah, buen trabajo más cuando cae bastante, mejor así sí bueno, la verdad nosotros simplemente 40 pesos 40 pesos pero lo que están viniendo acá es que deben acompañarnos ah, pues ya eso es que nosotros vamos a acompañarnos no metan otras cosas no metan otras cosas no metan cuídela claro 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 ¿por qué? nada más va a ver con Carmelo sí ya sabe y se lo estoy diciendo al frente de ellos no hay pero sí muy buena persona muy buena persona sí, buena persona que está, ha cumplido con Carmelo sí buena persona sí, ajá yo le diré a esto bien sí él, 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 o sea, es que le hace a todo y él vino a limpiar esto él le hace a todo jajaja pero no está bonita a mí me alegra le digan cómo se llama esto? es el... es el... es el... es el cemento yo le diré a ella no, está bueno me alegra no, la verdad no, la verdad es que nosotros estamos felices que hayas encontrado un hombre como Juancito gracias sí gracias, mi madre gracias la verdad, miren la cuestión es que si me voy a acompañar con él pues uno se... así es? está consciente, ajá de que si va a salir bien o malas cosas no, es cierto pero es que no es una pareja no, es así es pareja o sea, ahí, ajá exactamente yo soy consciente dígame, Michito pues sí, porque fíjense recuerden que para ustedes es fácil que dicen que todos se van a acompañar vaya está bien no digo nada, va es una responsabilidad que uno de que llegó la hembra es una parte igual como la hembra como el baromba por eso porque recuerden que todos se van a acompañar muy... no, no siempre lo preocupes si es porque ustedes dicen que a ella le va a faltar porque miren, acá vamos a ver un cántaro un plato ajá y... un comal una piel de molero un molino ya la va a haber conseguido ya la va a haber conseguido ya la va a haber conseguido de todo eso a ella pues gracias a dios no le va a faltar nada no le va a faltar como a otras personas que no tenía ni olla ni café ni dormía o sea que si se ha pensado eso es porque cállese juancito vaya otra porque dicen que más adelante vaya dicen que todo tienden está bien y más adelante usted se porta mal entonces la va a haber conmigo no, si podemos no no hay ningún problema porque ella sabe porque no la va a hacer que su caiga ¿la esperamos? ella va a tener todo ahí porque usted se va a rebuscar por si claro si 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 confía en lo que quiere también que estoy pensando si es buena idea porque aquí lo estoy viendo muy cerca que se quedaran aquí carmelito 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 piensa que el casado casa quiere y los hay que porque quiere muy aparte aquí en el cuarto porque uno los está viendo casar casa quiere no carmelito no o sea mejor si los quiere apoyar que sea así como una casita por fuera porque por lo que no a usted le urge que yo me vaya no no carmelito pero como juacito él a veces si es que ahí van viendo el portamiento de él porque el portamiento quiero ver yo o sea que queremos ver no carmelito pero es mejor porque se van a sentir incómodos se van a sentir incómodos con nuestra presencia pero tienen que tener su propio lugarcito su dedito de amor si yo no quiero estar ni yo cuando estoy yo la verdad porque aquí fíjese que nosotros aquí es allí no carmelito pero en la ciudad nosotros nosotros como dijo una persona que quiera acompañar su casada otra vez que le iba a decir y usted su trabajo lo que gana yo yo ahorita pues tengo tres días de no trabajar no le ha descuidado nadie el último trabajito que hice ahí fue me quedó de cuatro mil dólares y que trabajo aquí en la rodilla no le robé no le robé no le robé no le robé yo estaba trabajando que panchito hasta el río Juan no aquí es cemento tiene río pues sí se quedan listas las manos un buen rato de dinero yo trabajo en la agricultura porque tengo milpas porque ella me va a ir pues eso es una estrategia ¿cuánto es que gana en la agricultura? en la agricultura sí bueno ahí es poco pero cuando salgo de ir al cañelo o hacer otras cosas porque en vez de que me hayan ido hasta ella va a cuidar y pues al cuento ya me dio el albañil entonces ya se me pagan que se mandó los quincelados ¿quién es el albañil? sí pues en vez de que me sale de ciento cincuenta, trescientos el último me ayuda de cuatro mil pesos depende de cuánto cobre el cliente que le toque porque miren depende del cliente así es el albañil esto de yo sé que iba a dar trabajo no ha trabajado solo el albañil usted sabe pero cuándo falta el albañil albañilería albañilería pero mire carmelito o sea ya que alguien intenta pero yo pienso que la cuestión es que él se sabe defender o sea él trabaja y se sabe defender o sea le sacamos la ropa si quieren o sea él dice que va a traer la mierda entonces no sé si usted va a querer le sacamos él me viene a traer o sea si quieren le sacamos la ropa y todo ya lo salió se está se está